¡Míao, mineros y mininas! Bienvenidos a un nuevo video para el canal que es nada más y nada menos de Minecraft o Contrarreloj y vamos a por ello. Y bueno, en el anterior episodio... ¿Dónde está? Ahí está. En el anterior episodio... Y bueno, ¡míao, mineros! Bueno, estamos acá y pues en el anterior episodio hemos picado diamante. Conseguimos cuatro y justo exactos para la mesa de encantamientos, creo yo. Así que pues me tocaría picar cuatro de obsidiana para poder conseguir la mesa de encantamientos y encatarme algo de armadura que me vendría genial. Así que pues esto va a demorar un poquito, tal vez, pero bueno... Así que bueno, he puesto el cronómetro y pues se quedó en diez segundos del anterior episodio. No, diez minutos del anterior episodio. Y ahora está contando desde los días, o sea, bueno. ¿Qué importa? Perfecto, vamos a como decir... No sé si son cuatro, creo. Cuatro, ¿no? Sí, son cuatro. Así que bueno, me llevo los cuatro y voy a tratar de craftear. Y como acá en este lugar, pues en este... ¿Cómo se llama? Esta huevada, no me olvidé. ¿Cómo se llama? Eh, ya, la vía. Pues en esta vía, pues hay como... ¿Cómo se llama? Un... Un bibliotecario, la casa del bibliotecario. Pues en esa me puedo conseguir los libros fácilmente, ¿no? Pero igual no sé si alcanzarán con su presente los libros. Pero igual tampoco creo que me pueda encantar tanto. Así que pues... Voy a tratar de encantarme lo que puedo. Y bueno, no tengo la pila azulía o no sé. Bueno, ¿dónde está la casa del bibliotecario? ¿Dónde está? Siento el mago es un poco así... Espeso. Para así ser o no. O sea, que el DPI está por ahí un poquito caca. Pero... ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. La casa del bibliotecario. Vamos a por esa casa, que es la más importante, creo yo. Así que cogemos esto. Tengo un hacha perfecto de piedrita. Muy bien. Cogemos esto y dirán, ¿para qué es esto? No, obviamente. Es para los desencantamientos. Que se ponen dos a los lados. Y el diamante que debo tenerlo en la casita. Así que pues cerramos esto y nos vamos a sacar. Este portal del Nether suena muy fuerte, eh. Vamos a coger este diamante que tenemos acá, ocultito. Y ahora pues nos crafteamos en los desencantamientos. Así. Uno ahí. Otro por aquí. Y ya está. Ahora sí. Oh, me falta otro diamante, no me jodas. Bueno, pues se consigue, ¿no? Pues vamos. Lo que quería hacer en este episodio también es irme hacia el Nether. Así que pues voy a tratar de aprovechar, ya que tengo los suficientes materiales para poder irme al Nether. Creo yo voy a dejarme este pico también, por si acaso. Y me tocaría crearme unos picos más, como estos. Y a ver qué puse a calentar acá. Pues Iron, pues genial. Voy a hacerme unos cuantos picos, como unos... Tres, ya está. Sí, eso está bien. Vamos a irnos, ya. Voy a dejar acá, voy a llevar esto por si acaso. En todo caso, si consigo, si necesito materiales, ya tengo acá, ¿no? Muy bien, todo es... Tupor... Perfecto. Muy bien, vámonos al Nether ya. Vamos. Perfecto. Cojo esto. Muy bien. Y pues vamos. Tres minutos. Perfecto. Ahora solamente me tocaría... Conseguir... O sea, we need to go, keeper. Perfecto. Creo que después del pico te dan este tipo de logro. Perfecto. No sé dónde estará el Nether y ahora sí me quiero perder algo. Porque, pues, no he encontrado nada y es como que... Muy malo. Voy a tratar de perdernos así por los... Por los lugares que hay acá. Perfecto. Casi me quemo. Muy bien, vamos a poner esto. Otra vez esto. Acá cerramos esto. Esto fluye como el agua, ¿no? Que yo sepa, en este tipo de... De este tipo de mundo. Así que, pues, acá no hay nada. Carina, un poquito por acá. Un poquito por acá. Nada, nada, nada. Cuarzo, pues. Cuarzo me lo llevo tal vez. Por la experiencia. Ya está, nada. Pues nada, importante. Voy a irme para... Arriba. Y creo que había una salida. Si no me equivoco. Y a ver si es que trato de... Entrar a la salida. A ver. Es que voy a demorar, sí. Es que este episodio... Es que el Nether que me ha tocado es el peor, ¿eh? Normalmente te tocan así. Bueno, normalmente siempre me han tocado mis nethers. Así que... Pues como que te encuentras con... Con una cueva rápidamente. Así que con la dungeon. Y no hay problema, ¿no? Pero en este caso este Nether ha sido un poco problemático. A ver si es que llego. Perfecto. Acá veo algo de salida, creo. Vamos a tratar de seguir este lugar. Y si encontramos algo, tal vez. Por ahí veo más salida. Por acá. Espero encontrar algo. Espero encontrar algo. A ver. Espero encontrar la salida. A ver. Por acá estoy guiándome de la lava. Así como bordeando. Perfecto. Mira, una salida. Y acá voy a tratar de irme hacia acá. Pero voy a hacer una escalera. Por si próxima vuelta vuelvo, ¿no? Espero no volver pronto al mundo normal. Así que bueno. Vamos a tratar de llegar hacia este lado. Voy a poner esto. Y nos vamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a coger esto. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Todo esto. Es que esto va a demorar un poco. Encontrar un dungeon, creo yo. Y no encuentro nada, la verdad. Es que los chunques. A ver, voy a inventarme los chunques. Por acá unos 18. Y a ver si es que, pues, ¿dónde me voy? ¿Para dónde me voy? No, no, no lo sé. Me pondría acá como una señal de que acá está la base, ¿no? Si no, en otros episodios que yo recuerde, pues, guardé la coordenada. Vamos a poner esto por si acaso acá, F2. Y bueno, ya. Vámonos. Pues me voy a perder un poco. Vamos por allá. Y... A ver dónde llegamos, ¿no? Algún día. Por allá debe haber una cueva. Por allá debe haber... Bueno, cueva, dungeon. O estas cosas, que no sé cómo se llaman. Uy, madre. Uf, no me quemo felirmente, ¿no? Bueno, avanzamos. No sé por qué se ve así un poco raro en Minecraft. Como que muy pixelado. ¿Será por los chunques? No lo creo, eh. No lo creo, pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Y por acá no veo nada. Principalmente. No veo nada. Y por el agua. Ahí hay una dungeon, perfecto. Vamos a la dungeon. Y nos vendría genial llegar, eh. Perfecto. Subimos por acá. Y pues ya que ha visto una dungeon... Me puedo bajar los chunques porque me está... No sé, me está yendo un lag. Antes me iba normal, eh. No sé por qué. El brightness, tal vez. Es que se ve muy apagado. Vamos a ponerle acá a mitad. Ya está. Perfecto. Y ahora continuamos por acá. Vamos por acá. También tengo una especie de mierda, pero bueno, no importa. Yo como voy a avanzar por acá, ya estoy llegando a la dungeon. Igual no estaba tan lejos, eh. Pero bueno. Ya tenemos más posibilidades de encontrar el diamante, creo acá. Así que pues, empecé a irme hacia el... Hacia buscar capa por capa. Pues voy a ir hacia acá de frente. Ya encontré diamante, tal vez no. Así que pues espero que nadie me... Simplemente que nadie me ha botado. Y acá... No, este es de los que no tiene salida. Muy bien. O sea, que no tiene una parte central, por así decirlo, ¿no? Y voy a tratar de llegar así a este lado, ¿no? Muy bien. Voy a trapar esto. Esto así. Perfecto. Que deje de fluir el agua. El agua o la lava, mejor dicho. Porque acá fluye como agua y pues es como que te confundo un poco. Me confundí un poco con eso, ¿sabes? Muy bien. Vamos a continuar por acá. Y es que... Vamos a tener que avanzar todo. Todo esto. Muy bien. Ahí hay varitas de blaze que me vendrían genial. La salida está por acá. Voy a poner una cruz así. Todo Jesucristo. Todo Jesus Christ. Bueno, ya ahí está bien. Con eso me guío. Vamos a tratar de llegar a estos lugares. No me da nada. Por acá interesante. Por acá hay más cueva. Más cueva de este. Más dungeon, ¿no? Más dungeon. Pero no veo la parte por debajo que me pueda llevar a diamante. Por ahí veo más... Este, esta cueva se ha resultado grande. Ha resultado grande. Y pues genial, ¿no? Pues solamente quedan unos cuantos minutos. Vamos a tratar de avanzar esto. Y ojalá que encuentre algo importante. Bueno, acá no. Acá hay pura caída. Pues vamos a tratar de ir acá a la izquierda. A ver si es que encontramos algo importante. Voy a hacer un saldo catóypico. Catóypico no. Uh. Muy bien. A ver. Allá más varita de blaze. Pero no encuentro nada. ¿Dónde estará esto? A ver. Voy a tratar de avanzar por acá. Espero no quemarme tampoco. Es que acá la comida se acaba como nunca. Allá veo que hay como más lugar. Así que vamos a ello. Como ello, vamos a ello. Yo dije que me iba a perder. Así que me voy a perder. Me da igual, ¿no? Dónde vais. Ahora. Muy bien. Continuamos por acá. Perfecto. Felizmente tengo panes suficientes para hasta el siguiente episodio, creo yo. Así que bueno. Por acá lo iré dejando también. Por acá, mira. Por acá hay una entrada. Genial. Genial. Uf. Que casi me dio un lagazo. Que me dio un lagazo. Que no me da casi. Muy bien. Por acá voy a dejar la salida. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, compañero? Un golpecito para qué. Te lleves bien. Conmigo, ¿no? Muy bien. Una acá. Una cabecita. Una cabecita y uno de carbón. Perfecto. Un puto blade. Lo, 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 lo. El que me va a quemar. El que me va a quemar. Muy bien. Nos cubrimos. No lanza, no lanza. Un juego. Uf. Perfecto. Una varita. Genial, ¿eh? Tenemos para las pociones. Ahora por acá hay una bajada increíble. Y yo me iría por acá. Voy a bajar. Llega ni nada. Esto es la peor dungeon de Minecraft, ¿eh? Pero bueno, solo me queda un poquito de tiempo. ¿Por dónde me voy? Por acá. Pero qué mala suerte tuve con las dungeons, ¿eh? Se me ha spawneado todo mal. ¿Por acá puedo bajar? Yo que recuerdo siempre hay como parte de abajo. Pero no sé cómo llegar. A ver, voy a ir por acá. Voy a perderme un poco más. Por acá, mira. Acá hay un lugar. Pero no. No es interesante. Pero voy a por acá. Mira, acá hay una bajada. Perfecto. Y también quisiera esto de Nether. No me acuerdo cómo se llama. Pero no encuentro nada, ¿eh? Bueno, acá lo voy a dejar y voy a seguir investigando en el siguiente episodio. Que ya saben, cada episodio dura 10 minutos. Pero bueno, también. Es que está un poco complicado. A ver. Un poquito por ahí. Uy. Perfecto. Uy. No, 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 no. Bueno, los veo en el siguiente episodio, ¿eh? Así que, pues, vamos. Vamos allá. Miau. ¿Les ha parecido algo interesante este episodio? Pues dejen su like. Y suscríbanse para formar parte de la comunidad menina. Y ya saben, en el siguiente episodio nos vemos. Miau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!